Buenos días, amigos de los Doros. Hace tiempo ya que no publicamos un vídeo, así que digo, bueno, voy a hacerme un vídeo para que veáis cómo van las cosas después de los traspíes que hemos tenido con las muertes de los yacos y los gurielmi. Ya sé por qué murieron, había una bacteria que se llama clamidia y se puso un de muchos, se la transmitieron unos agafonis que habían venido, pero las aves, los padres están analizados y están todos bien, ¿vale? Por lo cual los que nacen están sanos. Vamos a verlos porque han puesto huevos, tengo pollos nuevos, os los voy a enseñar, además así también os enseño dónde están ellos, ¿de acuerdo? Vamos. Bueno, normalmente las guiadoras tienen que estar en zona oscura, aquí tenemos en la parte con más luz y donde no llega, les tengo lámparas de ultravioleta, son los kites que están, bueno, todavía no han guiado, estos no han guiado porque son papilleros. Lola, ¿por qué te escondes del pico Lola? Hola Lola, saluda. Esta es Lola y esta es Paxi. Bueno, aquí tenemos a dos amazónicos, son parejas, ya han criado, ya han tenido varias veces crías, las hemos sacado delante, de hecho algunas están en Barcelona, otras están, bueno, están bastante repartidas. Suelen criar mucho, pero lo que pasa es que no le dan de comer y tenemos que alimentarlo nosotros. Vale. Estos son amazón a esquiva. Bueno chicos, es un macho enorme y todavía no han criado tampoco. Está por la primera vez que pongan, bueno, ella ha puesto huevos, pero sin fecundar. Luego aquí ya tenemos a los gurielmi, que ya lo conocéis, que han vuelto a poner huevos. Ahora mismo hay, pues, había dos huevos, vamos a mirar cuántos hay hoy. Bueno, hay dos, dos huevitos de momento, pero pondrán tres, ¿vale chicos? Y luego aquí están los yacos, lo que pasa es que los yacos son muy difíciles, porque siempre están en la zona más oscura del aviario. Bueno, voy a bajar un poco el volumen. Es que les pongo esta música porque me gusta, ¿sabes? Estas son la parte del aviario más oscura, que es donde suelen estar los yacos, ¿vale? Os los enseño si queréis. Aquí tenemos una pareja de cola vinagre. No son nada amistosos. Son de rocente. ¡Hola! Ahora os enseño una pareja de cola roja en romance, Itacos y Itacos, que tienen un pollito, a ver si lo podemos ver con suerte, deberían de estar dándolo de comer, ¿vale? Con suerte lo veremos. Hola chicos, pues no, de puta. Bueno, está ahí, está ahí debajo, ¿lo veis? Ahí está. Ahí está el pollito. Y aquí tendremos otra pareja de yacos. Hola chicos. Bueno, como veis, aquí tengo las... las cosas que más aprecio, en general. Así que nada. Muy bien. Mira, ha salido el macho de los Gullermi. A darse una vueltecita. A ver si lo podéis ver. Es que me tiembla el pulso. No se deja ver mucho. Y se cabrea porque tiene huevos, claro. Bueno, pues esto ha sido todo.